Seguimos mientras tanto con más informaciones porque integrantes de la Red Nacional por la Soberanía pidieron a la Fiscalía del Distrito Nacional agilizar la querella interpuesta contra los periodistas Juan Bolívar Díaz y Roberto Cabada a quienes acusan de supuestamente haber violado el artículo 66 del Código Penal que establece que toda persona que colabora con poder extranjero contra los intereses nacionales debe ser sancionado. Manuel Núñez, presidente de la organización, entiende que debe ser investigada la denuncia hecha por los comunicadores de que supuestamente hay una trama en su contra. Sin embargo, recordaron que en el país hay libertad de expresión. Aquí no hay delito de opinión. Nosotros depositamos una querella justamente por el artículo y lo que tiene que hacer la justicia es investigar si se ha violado o no la ley. No criminalizar el ejercicio de la expresión pública. Eso no es posible en República Dominicana. La Red Nacional por la Soberanía depositó en la Fiscalía del Distrito una querella contra los comunicadores en octubre del 2013 y entiende que la Fiscalía se ha tardado en conocer este proceso.